hola a todos este próximo domingo volvemos los únicos de los 80 sabéis en directo desde extremis os vamos a enseñar el estudio que ya lo he preparado vendrá bruno tendremos la separación de seguridad y estaremos en directo también tendremos a mai vale ya sabéis os espero el domingo de 8 a 10 para escuchar únicos de los 80 aquí os espero es así así sonarán así guan 1 2 3 4